Además, te voy a compartir algo, Juana. Mira, en el norte de México hay otro artista ceramista. Él es originario de una ciudad que se llama Mata Ortiz. Él es el artista Juan Quesada. Y digamos que es algo así como tú. Él igual, como hombre, no sabía, caminando ahí por la zona arqueológica de Paquimé. Entonces, busquen también su historia, queridos amigos que nos están viendo. Y verán que son historias muy similares. Juan Quesada en el norte de México y Juana. Eso lo conozco porque cuando nos entregaron unos libros de arte nómada de México, pues ellos participaron también allí donde fuimos a recibir ese libro de arte nómada. Y también tenemos ese libro. Ellos también tienen ese libro. Y en el libro de los grandes maestros, ahí está ellos, ahí aparece. Entonces, sí lo conozco personal, a Marta Ortiz, porque también vamos a una feria del maestro del arte. Pues no sé si tú la conoces. Pues eso lo hacen en Guadalajara, Jalisco. Es el lago de Chapala. Ok. Pues ahí participan ellos también. Lo conozco bien el trabajo de ellos. Claro. Gracias a ellos, a esos organizadores de Guadalajara, Jalisco, son americanos. Y ellos hacen buena publicación de artesanos, porque ellos hacen una expo venta o una feria de maestro del arte, pues donde llevan a 80 o 90 artesanos para una expo venta por tres días. Y esos, este, y allí donde he participado y fue muy buena, muy buena venta allá en ese lugar. Y con, gracias a ellos, a esos organizadores, ellos no te, no te dicen cómo te vas y todo. Ellos simplemente buscan, no sé, algo como una ayuda y ellos hacen como que te llevan, te llevan y como que te llevan como un niño. Y te tratan bien, te dan comida y te dan todo. Y te regresan a tu casa sin saber nada. No gasto, no nada. Es simplemente como que si fueran tu familia. Eso es lo que hacen ellos. Por 80 artesanos y lo hacen por tres días. Y ahí donde nosotros conocemos a los mejores artesanos que han llevado ellos. Y ellos salen a buscar a los artesanos. Ellos viajan, cada año viajan y ellos dan, escogen, eligen el artesano quién va, quién no va. Y ellos, si no hay señal donde ellos viven los artesanos, ellos mismos vienen a Chiapas y lo buscan ese artesano y se la llevan a una feria. Eso es lo que hacen ellos. Pues gracias a ellos, allí yo participé siete años. Así es que, Juana, es muy importante que todos los viajeros que nos están viendo a través de las redes sociales, conozcan a todos estos maestros que son grandes artesanos. Y mira, como bien lo dices, que conoces al maestro Juan Quesada y a muchos otros artistas, que bueno, pues impulsan la cultura, las tradiciones de México. Y esa invitación es para todos nuestros amigos que nos están viendo. Busquen ahí en internet al maestro Juan Quesada y vean también el trabajo que hace. Y miren cómo es bonito saber que, bueno, pues Juana, él y seguramente otros artistas, los han juntado para sesiones de fotos, para aparecer en libros, para poder poner en alguna exposición, en una galería, sus obras. Y es bonito, es bonito, Juana, que tú sigas siendo ese gran ser. Y mira, más aún me siento orgullosa de conocerte, de entrevistarte, y que tú sepas que el trabajo que haces allí con todo tu corazón, hoy tiene ese gran mérito y ese reconocimiento que tanta falta hace para todos nuestros artistas. ¿Verdad, Juana? Pues sí. Bueno, pues entonces, queridos viajeros, ustedes pueden visitar este lugar de Matenango del Valle a través de qué empresa, Juana? Chiapas Premium.